El gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público, suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, eliminar la prestación por nacimiento. Es el cheque bebé, con mi cimiento a tareas, si eres fértil eres, yo pienso en tu bebé. Una paquita pa' ti, tú pagarás más de mil euros, que bien no se despedir, así es bonito vivir. Zapatero, 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 zapatero. Si eres fértil eres, pues yo no te pagaré, entonces me das no a mí, por inyección que sí. A ver si hay fértil eres, y pronto no te bebes, si no, no vas a comer, tampoco vas a beber. Zapatero, 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 zapatero. Zapatero, zapatero, vaya gol, extranero, pirulero, no vas a perderos, matatero, matatero. Zapatero, zapatero, vaya gol, extranero, pirulero, no vas a perderos, matatero. Y con la crisis ya ves, perdido el cheque bebé, ministros de sanidad, prefieren concha oficial, para acá, pa' ya lo ves, esto es el cheque bebé, como nos han engañado, los señores disputados. Zapatero, pasatero, zapatero, zapatero, zapatero. Zapatero, pasatero, vaya gol, extranero, pirulero, no vas a perderos, matatero. Zapatero, pasatero, vaya gol, extranero, pitulero, no vas a perderos, matatero. Zapatero, pasatero, vaya gol, extranero, Zapatero, pasatero, vaya gol, extranero,